Hola que tal mi gente, saludos, este es el segundo video que grabo sobre el documental de mi camino a ser solista Estamos a 10 de febrero del 2018 y el día de hoy estamos en, vamos a tocar por primera vez aquí en El Salvador Nos tocó venir a tocar este día en El Salvador, bueno, no se mira mucho, ahí es como un mall, estamos en un hotelito, se llama si no me equivoco Comfort In A ver, por aquí está, si es un Comfort In, Comfort In en El Salvador, en el país de El Salvador es San Miguel, se llama aquí Este, pues el día de hoy, pues les iba, les estoy comentando como les iba a decir acerca de todo el proceso que se vive para poder hacer lo que deseo hacer El día de hoy me di cuenta de algo, bueno ya me había dado cuenta de hace tiempo, pero hoy lo corroboré Que hace meses, hace meses, hace unos 8 o 9 meses, si no me equivoco Que no publican nada en la página oficial de Recoditos, en las páginas oficiales, que no publican nada mío O sea, empezaron a dejar de darme promoción desde dos años antes, un poco más de dos años antes de salir de la banda, que se me cumple mi contrato Y pues, este, es el proceso que tengo que seguir Yo estoy manejando mis redes sociales, bendito Dios, la gente me sigue ahí Estoy tomando muchísimos fans, en este momento tengo exactamente 600 643 mil fans en mi página Y pues, van creciendo, ¿no? Bendito sea Dios, me siento muy querido por el público Este es el segundo video que grabo De este documental Les acabo de comentar Los quiero mucho Y, pues Como les digo, cuando vean estos videos, o si ven este video Es por una razón La razón es que ya soy un solista Ya Soy una persona fuera, pues, de la banda de Recoditos Y empiezo Mi carrera como solista Los quiero mucho, Dios me los bendiga A todos mis fans, hombres y mis fans Mujeres Dios me los bendiga